Hola chicos, ¿cómo están esos ánimos y los nerviosos? Todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. Hay alguien que miente. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va todo, eh? ¿Nerviosos o qué? Yo no, yo la verdad es que estoy... Estoy confiado, yo siento que va a salir bien, loco. A ver, aquí el que tiene que estar nerviosos, Ale. Sí. Oye, bienvenido de vuelta, eh, viejo sabroso. Gracias, gracias. Hombre, no me podía perder los squids, tío. Perderse esto es delito. Vale, pero la llamada privada, ¿por qué es? Si la llamada iba a ser pública. Para explicarles una cosita y ya vamos a la otra. Ah, vale, 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 vale. Entonces nos muteamos del directo. Es que no había leído eso. Sí, sí, sí. Pues ya está. Me avisan si ocupan algo, me salgo. Vale, muchas gracias. Pues venga, chicos, ánimos. Venga, ahí nos vemos. Venga, hasta ahora. No, pero qué... Pero qué es ya, hijos de puta, pero es que... Hola, 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 ¿qué tal? Vale. ¿Esta llamada para qué? Para presentar los putos de Squid Game. Una llamada privada, aquí no hay nadie, cabrón. Pero está Rubius ahí y no contesta, díganle que conteste. Dicen que no se tenía que ir y dijeron, pues nos vemos ahorita. Pero no entiendo, a ver, esta llamada... Esta llamada es para los tres, darle la bienvenida a toda la gente. Pero si no hay nadie más aquí, no lo entiendo. Pero a nuestra audiencia, hijo de puta. Le he puesto el itinerario. Esto es la bienvenida a la gente y no a los participantes. Lo puse en el itinerario. A las 18, llamada para dar bienvenida a la gente, a la audiencia. Y a las 18.30, llamada para dar bienvenida a los participantes. Oye, no me grites que estoy funao, pero te meto tres hostias igualmente. Bueno, esta llamada es para presentar el evento a las masas, a nuestra audiencia. No a los participantes, ¿ok? Y agradecer también a Twitch Rivals por la organización, ya que somos la cara. Y pues nada, vamos a eso, pues presentar el evento. Bravo Twitch. Bravo Twitch, gracias por poner el tremendo premio sobre la mesa. Y va a ser el evento más grande de la historia de Twitch Rivals. Nada, gente. Vamos allá. Bienvenidos a todos, a los Squid Craft 2. Espero les guste. Lleva mucho trabajo esto, de parte de Eufonia, de Ale y su equipo. Entonces, pido también un reconocimiento para ellos. Es increíble todo lo que se ha hecho. Desde aquí, agradecerle a Twitch Rivals por confiar en nosotros tres un segundo año. Esperemos que se siga haciendo así. O sea, para nosotros es un placer trabajar con ellos. Nos encanta. Y pues nada, a darle. Sean bienvenidos a todos. Y cada uno de los que están escuchando este mensaje, disfrútenlos. Disfrútenos porque hay mucho trabajo detrás. Hay muchas personas involucradas, muchas reuniones, muchos desvelos, muchas tristezas. Mucho de todo. Hay de todo detrás. Hay de todo. Empezamos ya, chicos, porque ya han pasado cinco minutos. ¿Cómo quito a Coquiti de aquí para que se vaya abajo a escuchar? No, no hace falta, no hace falta. ¿Vas a traducir tú, entonces? A todos quieres. ¿Cuándo me vas a pagar, culero? Traducir entonces. ¿Cuándo me vas a pagar, culero? A ver. Bueno, pues empezamos. Solamente agradecer a todos y cada uno de los que están acá. En serio, nos hace mucha ilusión tener a cada una de las personas que están acá. Muchas gracias por venir, muchas gracias por aceptar la invitación. Sabemos que son personas muy ocupadas. Estar aquí les requiere un tiempo de su vida. Entonces, muchas gracias por venir. En serio. Y pasarlo todos bien, que el primer Squid Craft fue la hostia. Y creo que dejó el listo muy alto. Y esperemos que este año también esté igual de alto. Y que todo vaya bien y fluido para todo el mundo. ¿Auron quiere decir algo o está todavía en el baño? No, yo estaba aquí escuchando espectacular. Suerte a todos y muchísimas gracias por estar aquí. Espero que os haya gustado. Estaba escuchando espectacular. Gracias por tus ánimos, Auron. Un aplauso para AuronPlay, que acaba de regresar. Gracias, gracias. Gracias, everyone. Vale, entramos, gente. Se viene Squid Craft Games. ¡Ah! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Witch Rivals! ¡Uf! ¡Oh! ¡Hoy está muy god, eh! ¡Es increíble, loco! ¡Empiezan! ¡Los Squid! ¡Graf! ¡Dos! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Empisodio 1! ¡Un día de suerte! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Ehhh! ¡We are back, bitches! ¡We are back! ¡Aquina! ¡Buenas, que tal! ¡Hola! ¡Ey! ¡Hola, youtube! ¡Hola, Comanche! ¡Hola! ¡No me bates! ¡No me bates, por favor! No, no te preocupes, no quiero matar a ti, ¿ok? Voy a proteger a ti, Tina. ¡Hola, Silvi! ¡Hola, Silvita! ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¡Muy bien! ¡Muy bien, por favor! ¡Oh, ¿quieres que hable español? ¡Ok, perfecto! Habla muy bien español, eh, fuera de coñas. No, 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 yo sé que habla muy bien español. No, 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 no sé. Hablas muy bien. No sé, dice... Hablas muy bien español. Eh, he say that you speak good Spanish. ¡Sí, yo sé, yo sé! ¡Sí, yo sé! ¡Sí, sí, sí, sí! Yo sé, vista mi logo, es increíble. ¡No soy Zapna! ¡Hola! 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 ¡Oh! ¡Es el maestro, el maestro! ¡Sí, así es! ¡Soy tu profesor! ¡Cómo va todo! ¡Sí, bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Me alegro mucho! ¡Hey, yo! ¡Snapchat! ¡Hey, yo! ¡Snapchat! ¡Hey, yo! ¡Snapchat! ¿Cómo estás haciendo Snapchat? ¡Snapchat! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Snapchat! ¡Hey! ¡Hola, Hannah! ¡Jueguete! ¡Snapchat! 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 ¡Eh! ¡Chim, chim! ¡Chim, chim, chim! ¡German! ¡Amigo, bienvenido! ¡German! ¡Qué bonito juego! ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? ¡Hola, hola, hola! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto que estés aquí, eh! Igual, igual. Muchas gracias, Comanche. Eres un grande, Germán. Muchas gracias por participar, eh. Me hace mucha ilusión que estés aquí, eh. Me parece que están armando algo… ¿Qué pasa, Kun, amigo? Pero no es amañar, no es amañar. Si yo llego a la final, mirad, todos esos, los que están ahí, todos, me agarran bien. ¡Dale, Kun! ¡Dilo, dilo, Kun! ¡Dilo, dilo! Kun, escúchame, Kun. Son mis juegos, ¿ok? Yo soy el dueño. Puedes decir lo que quieras. Te doy el permiso. No, 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 no. ¡Que te ganan, que te ganan! Dilo, dilo, te doy el permiso, no pasa nada. Me chupan todo, viene una chota. ¡Eso! ¡Kun, Kun! ¡Lo único que quiero! ¡Kun, cabrón! Pero si di la verdad, tú vendes una bota de cuando tú jugabas y ganas 30.000 veces lo que hay aquí. Sí, claro. Que no sé ni que por qué se juega. No sé cómo me enteré, estoy acá. No sé ni qué por dónde tengo que hacer. Kun, yo le dije a Link que te metiera. Ah, mira, qué bueno. Vos sos el Comanche. Yo soy el Comanche, sí, sí, Kun. Ah, vos sos el… El auténtico. El que cantaba, el grupo Comanche. Ese… El programador del juego. Era él, era él. Ah, ese, el que dice… ¡Vete de aquí o vete de mi lado! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Va, Comanche, cántatela, cántatela! ¡Vete de aquí o vete de mi lado! ¡Oh! ¡Eso! ¡Kun, tú que estás aquí en los Squid Games! ¡Bienvenido! ¡Hostia! ¡Comanche! ¡Eh! ¡Polish! ¡Yo, duuude! ¡What's up! ¡Come, come, 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 come! ¡Sí, sí, sí! ¡I'm really cruising on! ¡Sí, sí, sí! I've really been… I've really been… I've been sleeping on it. I've been dreaming in Spanish now. ¡No! Ok, that's good. Ok, let me try it. Let me try it. Let me try it. ¿Qué te pareció la cinemática? Uh… Is that… Matica? What do you think… What do you think of the… The first… The first video? No, it was… Muy excelente. ¡Excelente! 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 It was awesome! Yeah, that was really cool. ¡Doscientos! ¡Uff! Me gustaría darles una cordial bienvenida. Todos los presentes participaran en juegos diferentes durante seis días. Aquellos que ganan todos los juegos obtendrán un hermoso premio en efectivo. ¡Es mentira! ¡JH! Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? No, me dijeron que me estaba buscando. Ah, no, pero ya. Ya solucionamos. ¿Qué haces? Yo estaba por allá en una alquina y estaban haciendo cosas que no son de Dios. Auron, te presento a JH. Hola, JH. ¿Cómo estás? Hola, qué bendición. Dios te bendiga, Ironplay. Sí sabía que yo estaba orando mucho por ti y todo. ¿Sí? Ah, pues muchas gracias, amigo. Te lo agradezco. Sí, yo estaba orando demasiado por ti. Qué bueno que volviste. Muchas gracias, amigo. Y yo me alegro mucho de verte por aquí. Me salieron siete TikToks tuyos. Qué bendición. Qué bendición. Qué bendición. Qué bendición. Qué bendición. JH es fan. Qué bendición. JH, soy fanático tuyo, eh. Bendíceme. Bueno, gracias. Ey, Dios te bendiga, joven. ¿Cómo es que te llamas? Gracias. Mi nombre es Carola y creo fiacientemente en Dios. Ánimo, Carola y vamos por eso. Sí, JH, pero lo que más le gusta a Carola es un buen culo, eh. No, 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 Carola. No, 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 no. Amigos no, amigos no. Amigos no. ¿Qué puedo hacer para evitar mi adicción a los culos? No, pero qué es eso, por Dios, hombre. ¿Qué son esas cosas? Ey, ey, ey. Carola, ahí le pusieron… Ey, le pusieron el número siete, además. Ey, Carola, vos no sos digno de ese número. Sí, que siete nueve veces son como un culo, si te fijas. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es eso? No puedo superar mi adicción a los sanos, de verdad. No, pues ya… Es que a Carola le gustan las bandidas, eh. Es que él tiene un problema, le encanta meter la cara y hacer… ¡Burr! No, 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 no. ¿Sabes lo que le hace, JH? No, no, no. ¡Cholita, cholita! No, no, no. Pero mire, pero… No, Carola, tú no eres de Dios. Pero escúchame, escúchame, JH no solo lo hace con un culo, lo hace con cinco culos enfrente, se le ponen cinco bandidas y a todas, literalmente, les hace un culo así. ¡Retiro la bendición! ¡Retiro la bendición! Está bien. El primer juego se llama Pamplona. Dios. Deberán correr mientras las bestias avanzan hacia ustedes. Si son alcanzadas por una de las bestias, serán eliminados. No, 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 no. ¡Corran! 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 ¡Que hay miedo a los toros! ¡Corran! ¡Que hay miedo a los toros! ¡Corran! 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 ¡Dios, Dios, 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 Dios! Yo voy corriendo, yo me miro hacia atrás, eh. No voy a mirar hacia atrás. No voy a mirar hacia atrás. Ahí va, ¿quién va allí? Al Capone. Al Capone. No voy a mirar hacia atrás. Uy, se caen las cosas. Cuidado que te pueden aplastar ciertas cosas, eh. ¡Dios! 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 ¿Nadie ha muerto? Nadie ha muerto, ¿no? No veo nada. No veo nada. No veo nada, hijos de puta. ¡Hijos de puta! No veo nada. No veo nada. ¡Ah! Espero que JH esté corriendo, eh. ¡Ah! ¡Dios! ¡Dios! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Uy, uy, uy! ¡Murió JH! ¡No! ¡Pero por qué murió JH! ¡JH se murió! ¡No! 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 ¡Ano! ¡Ufue puta! ¡Oh! No! ¡No! ¡Ahí va, Quackity! ¡Quackity! ¡Quackity! ¡Corre! ¡Corre! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¿Estoy muy lag, eh? Esto es muy lag. Uy, 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 uy. ¡Lac! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡ Communications! ¡No! ¿Hail lag? ¡No! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Vamos No, aquí están los muertos No Pero ¿por qué J.H. no corrió? Pero ¿por qué J.H. no? Porque tenía que correr, coño Está llorando No, J.H. Bueno, a ver El primer juego cuando yo lo entré Era mejor Siento que le faltó el chat de voz Porque escuchar los gritos de la gente Me viene siguiendo Eso era mucho mejor Bienvenidos todos al segundo juego Atención, todos los jugadores Por favor Formen un círculo alrededor de ella Se viene, se viene, se viene Ok, chat, este juego Creo que ya muchos saben cuál es Pero dejaremos que la hermosa voz de Lisa Wave Nos lo explique Ustedes Deberán cantar con ella Juguemos en el bosque Si al preguntar La luz se enciende de color verde Asegúrense de esconderse Antes de que el lobo salga a buscar Si durante el tiempo de búsqueda Son atrapados por el lobo Serán eliminados Cuando el tiempo termine El lobo regresará a la cabaña Y todos deberán volver al círculo Los jugadores que no consigan ser atrapados por el lobo Pasan esta ronda Este es muy distinto Esto es muy difícil Cerca de la muñeca Juguemos en el bosque Sígueme, sígueme Sígueme, Bey Yo sé dónde Es con el no Show ¿Logo está? Está, está Está, está Juguemos en el bosque Sígueme Se viene, se viene Sígueme Juguemos en el bosque Sígueme El lobo no está Juguemos en el bosque Sí, sí Sígueme Sígueme ¡Abran! 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 ¡Shh! ¡Dios! 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 ¡Ajáchese! ¡Ajáchese! ¡Shh! ¡Silencio! ¡Abre! ¿Quién que está aquí, amigo? Que te calles. Perchita, es tú, Perchita. ¡Qué mal! Escúchame, si yo muero me lleva alguien por delante. ¿Por qué corren? ¿Por qué corren? ¿Viene la gente? ¿Viene la gente? ¿Por qué corren? ¿Por qué corren? ¿Por qué corren? Corre, corre, viene el lobo. Corre, 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 Mariana, corre, corre. Viene el lobo. Viene el lobo, viene el lobo, viene el lobo, viene el lobo. ¡Oh! Aquí viene una cueva. Creo que nos regalamos aquí. ¿Y se regalan, eh? No, no. ¡Dios! ¡Dios! ¡Aaah! 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 Un cadáver. Un cadáver. Todos los jugadores formen un círculo alrededor de ella. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, olicornio? Está escondido con vos, está escondido con vos y te parecen a sultés. ¡No se mo Potter! ¡No se moestra! ¡Venga más acá, viene más acá, no lo crean. Vienen huyendo hacia acá, vienen huyendo hacia acá, vienen huyendo hacia... ¡Viene, viene, viene! ¡Corre, corre, corre, hombre…! ¡Corre a la barra! ¡Viene, corre, perro, corre porque! Ay , ay, ay, ay. Corran, 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 viene, viene, corre, corre, corre. Hay otro enfrente, señores. Cuidado, sí. Que nos vea, que nos vea, que nos vea. No veo, no veo. Viene por atrás, viene por atrás. 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 Corran, corran, corran. No va a pillar de vuelta, eh. Ságanse de aquí, ságanse de aquí. Es muerta, segura. Ahí está, ahí está, ahí está. Run, run, run. Shhh, shhh. Agáchense, agáchense, caballeros. ¿Qué? ¿Cómo estás? Bien, estoy asco. No te preocupes. 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 Viene, viene, viene. Oh, Luzu. Oh. ¿De verdad? Sí. Sí. Yo te quiero mucho. Oh. The wolf is gone. The wolf is gone. The wolf is gone. Viene uno acá, eh. Ojo. Murió Luzu. No, no, se van los tres para allá. Shhh. ¿Viene uno? He perdido un lobo, eh. Solo veo uno en el centro ahora, eh. Sí, yo también he perdido uno, eh. Bueno, pues atentos a los lados. Ahora vendrán, ahora vendrán a por nosotros, tranquilos. Es que hay que estar tranquilos, si no mueres por los nervios. Tranquilos, sí, sí, tranquilos, tranquilos, tranquilos. Yo estoy de brazos cruzados. ¡A la mierda! It's coming, it's coming, it's coming, it's coming, it's coming! A ver, calma, calma. Sí, están en los dos lados. Calma, calma, calma. Corre, corre. ¡Está el lobo más adelante, está el lobo más adelante, está el lobo más adelante! ¿Qué? 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 It's coming. It's coming, it's coming, one. It's coming, one. It's coming, it's coming, it's coming, it's coming, it's coming. ¡Dios! Oh, shit! Oh, man! Hey, foolish, foolish, foolish. Yo, you are alive, man. Yeah, no, I have no plans to die. I'm really happy for you, my bro, I'm really happy for you. It's impossible. Hello, hello. Hey, let's introduce my friend, Azucer. Azucer, I love you. Oh, shit, oh, shit, again, again. ¿Qué es eso? ¿Cómo vamos? ¡Seguro! 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 ¡Diablo! Yo vi con Comanche, que es el localizador. DJ Mario, lastimosamente… No pueden morir. ¡Seguro! ¡Diablo! ¡Lastigosamente te mueres! ¡Viene gente, viene gente, viene gente corriendo! ¡Pinche! Viene izquierda, viene izquierda. Viene gente izquierda. ¡Viene gente izquierda! ¡Avancemos, avancemos, avancemos! ¡Avance, avance, avance! Tranquil, tranquil, tranquil. Al medio, al medio todos, al medio todos. ¡Tres! Hay tres o dos en medio. ¡Van a matar a uno! ¡No! ¡Mata a Rubius, Rubius! ¡Es Rubius! ¡Viene uno, eh! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene, ahí viene, viene! ¡Viene, viene, viene! ¡Corran! ¡Corran! ¡Viene uno por derecha, viene uno por derecha! ¡¡No corran más, no corran más, no corran más! ¡Paren, paren, stopeen, stopeen! ¡Sup! ¡Sup! Tres en medio. Tres logos. Tres Wolves... Tres Wolves en la centro. Van a venir. ¡No! 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 ¡Ibaicito! ¡No! ¡No, Ibai! ¡Viene, viene, viene! ¡Viene, viene, viene! ¡No! ¡Oh, no! ¡No! ¡¡¡Gol! ¡Y a ti, a ti! Quédense ahí, quédense ahí. ¡Este aquí! ¡Este aquí! ¡Este aquí! ¡Está viene! ¡Está viene! ¡Déjate! ¡Está viene! ¡Volvamos! 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 ¡No! ¡No! ¡Hanna! ¡Shift! ¡Shift! ¡Hanna! Ok, eso es lo que es. Veo uno. Veo uno. En front de nosotros. ¡Oh! ¡Dia! Ok, creo que está salido. Creo que está salido. ¡Vamos! ¡Volvamos! 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 ¿Qué opinas de que acabas de pasar el primer día de los Squid Games? ¡La verdad es que soy muy bueno a esto! Y bueno, hace mucho que juego. ¿Sabes que ha muerto gente que se dedica a los videojuegos directamente? Y tú, que te dedicas al fútbol, has sobrevivido. Es increíble, Kun. ¡Es mejor! Es que en realidad, cuando uno es bueno, es bueno, ¿viste? ¿Qué va a ser? Si no quieres morir, sigue al Comanche. Yo no puedo creer. Todavía estoy en shock que Ibai haya muerto. Pablo habla muy bien en inglés. Y yo hablo inglés, pero soy como indiano. ¡No! ¡No te digas! ¡No te digas! ¡No te digas! ¡Pues ya es mi acento, mierda! ¡Don't say Legacy! Hey, arise! ¡Niceiz de conocerte, bro! Nice to meet you man, nice to meet you, ¡Publo! ¡Comanche, Comanche, Comanche! ¡No, no Publo! ¡Comanche! ¡No, no Publo! ¡Oh, Comanche! ¿Qué tal, hombre? Sí, sí, ¿qué tal? ¡Estoy feliz de estar aquí, hermano! ¡Oh, sí, también! ¡Gracias por el invitado, hermano! ¡Es muy bonito! ¡Gracias por aceptar el invitado! ¡Hola, SQC! ¡Oh, qué tal, hombre! ¡Oh, mira! ¡Oh, mira, mira! ¡Oh, mira, mira! ¡Oh, mira, mira! ¡Mi dinero, mi dinero, mi dinero! ¡Tu dinero, tu dinero, tu dinero! ¡Yo! ¡No es tu dinero! ¡No! ¡No voy a dar con excursión! ¡No tiene sentido! ¡Yo! Yo no sé. ¿Qué tal, Carl? ¿Quieres humor y equipo? ¡No se nos complica el WDG! ¡Oh! ¡Sí! ¡Vamos! ¿Quieres hacer un equipo? ¡Sí! Ok, ok. ¿Con quién tienes un equipo ahorita? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Yo? ¿Me? ¿Sprin? ¿Sprin? ¿Sprin es bueno? ¿Sapnap? ¿Snapchat? ¿Dream, tal vez? ¡Quackity! ¡Vamos, vamos! ¿Dream es bueno? ¿Dream es bueno? Pero soy un pro, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tú eres el mejor. Tú eres el mejor de Spring, de Spring. Tú eres el mejor de ellos, ¿sabes? ¡Oh! Mucho mejor, mucho mejor. ¡Sí, sí, sí! Eso es correcto. Ok, gracias. Porque eres mi mejor amigo. Si eres mi mejor amigo, eres el mejor amigo. Tú eres mi mejor amigo. Y tú también lo eres. Dame un abrazo. Sí, sí. ¡No tiene sentido! ¡No tiene sentido! ¡No tiene sentido! Pues viene el primer día, eh. Me encantó el primer día. Me gustó. Yo por mi parte, el único bug que yo tuve fue en el primer juego. Como yo lo había visto, como yo, a mí me lo plantearon. Fue distinto. Sí, hubo ciertos tipo, tipo problemas. Pero imagino que son cosas que pasan. Porque, pues bueno, a veces la vida es así, ¿sabes? A veces así hagas mil pruebas. Luego el día, el día que es, se jode todo. Yo. Yo.